Cuando bajan las nubes el mismo sol Entre sueños azules se sienten mal ¿Cómo quieres que haga para reír Si hasta la piel del alma llora por ti? Fría como una estatua de arena y sal Tanta más que la escarcha en la oscuridad Hoy he vuelto a la playa donde soñé Un amor imposible Odio estar sola, viviendo en las sombras Sola, soy otra persona Sin el fin Niña bonita, tras la sonrisa tibia y angelica Tengo un corazoncito sencillo Hecho de nacidos como un cristal Niña bonita, flor amarilla, pobre sentimental Tras la máscara dulce, la rabia se me ha puesto amarga ¿Por qué no estás? Me carcomen los celos igual que aquí Un manojo de nervios me tiene así Bordeando el abismo tonta de mí Suspirando en secreto Podio estar sola, viviendo en las sombras Niña bonita, tras la sonrisa tibia y angelica Tengo un corazoncito sencillo Hecho pedacitos como un cristal Niña bonita, flor amarilla, pobre sentimental Tras la máscara dulce, la rabia se me ha puesto amarga ¿Por qué no estás? Niña bonita, tras la sonrisa tibia y angelica Tengo un corazoncito sencillo Hecho pedacitos como un cristal Niña bonita, flor amarilla, pobre sentimental Tras la máscara dulce, la rabia se me ha puesto amarga ¿Por qué no estás? Niña bonita, tras la sonrisa tibia y angelica